Y es que mi cuento siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que a esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno sea yo Prefieren al traído Por eso no crean el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz Viviendo para no sufrir Ahogando así mis ánimas Y es que en verdad Me toca disfrutar Me toca disfrutar Ya no pienso más sufrir Ya no quiero perder más Ni un solo momento Me dedicaré a amar lo que canto y siento Por eso no crean el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz Y hoy decidí vivir feliz Bebiendo para no sufrir Ahogando así mis ánimas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón Ahogando penas en alcohol Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno se ahiró Prefieren al traidor Pa' la derecha Pa' la izquierda Pa' la derecha Por la izquierda Por la derecha Dale pa'l piso 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 La vi bailando Me le acerqué ¿Cómo te llamas? Girl, what's your name? Tú tienes Twitter, pues yo también Sígueme mami, retuiteame Muévelo, que quiero verlo todo Muévelo, que quiero verlo todo Que quiero verlo todo Dale palpiso, dale palpiso Dale palpiso, dale palpiso Ya ne pa'l piso Ya ne pa'l piso La 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 Just like that Just like that Just like that Just like that Girl you know you feel so fine I like the way that you want I wanna make you so much So what's the story I sound Girl you know you feel so fine I like the way that you want I wanna make you so much So what's the story I sound Al día siguiente Me desperté Iré a mi lado Y la busqué Y me di cuenta Que ella se fue Y billetera No la encontré Oh my God, esa tijera no es fácil Pensé que tú sabías Que es proyecto Yo quiero verlo todo Yo quiero verlo todo Dale pa'l piso, dale pa'l piso, dale pa'l piso, dale pa'l piso, dale pa'l piso Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Eres lo más lindo que ha puesto en mis ojos la vida Una mirada perfecta, una sonrisa divina Quiero bailando contigo que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mí solo por un segundo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ahora que te tengo delante, que me hablan tus ojos Te diría que por besarte yo lo daría todo Deja que mis manos recorran cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entrégate a mí Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Hey, mira que tú estás loca, y yo lo quito por quitarte toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' asustarte, pa' ya tenerte toda Tú eres una mujer tan rica, tan fresca, tan justa, señorita No tengas ver si tu bailas y te excita, mira, te olvides de esos chicas Sexy, tú estás bien dura, sexy, tú estás caliente Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ok, tú sabes baby que, sencillamente Dustin Rich, JL Records, JL Do you feel me? Oye, cali el down, te gao, oye Be. Juan Magana Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, a estas horas, horas Solo quiero saber de ti, baila conmigo ahora Por ahí, mi ganas de más, soy tuyo, hazte en mí Si tú supieras lo que quieras, tengo los sentimientos en tu vida Casi de tal manera de esperar, que por fin no estás soltera Le tiro una mirada y me da que mova, que así no puedo Me entrego y le digo, you can't be more love, va Le suelto el freno Le tiro una mirada y me da que mova, que así no puedo Me entrego y le digo, you can't be more love, va Le suelto el freno Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Será en tu sol en este amanecer Y por fin te encontré No, no, no Que por fin te encontré No, no, no Que por fin te encontré No, no, no Que por fin te encontré No, no, no Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No, no, no Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Suena el pasado Y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que ese soy yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver Dime que vas a hacer Yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el amigo yo que vivo en la paz Resuelto el freno Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el amigo yo que vivo en la paz Resuelto el freno Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiere como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu ser en ese amanecer Que por fin te encontré Que por fin te encontré Que triple Joni Que por fin te encontré Гальная Que por fin te encontré Que por fin te encontré Nena de esa arma que el sol está que quema Y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, dos mamis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabe a parir en piscina por la hija en la vecina Bebiendo to' el corillo y emboteando en una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fui más a radio que llamé la policía Estimado los gozos al verde que la calle está prendida Soliendo incendía, corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendida Coquetea Lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche se muera Nena de abajo poseía, ando en bobo y brujería El deseo, la controla, esta noche hay avería Besa, besa, baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama cola, la besorra me la activa Shorty me salió pico A la vez le puse duro y la mata en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema Con tu traje, ven y vamos pa' la playa Anoche el shorty me salió pico A la vez le puse duro y la mata en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema Con tu traje, ven y vamos pa' la playa Vengan y corran la machina, bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pila y saliva Bote nevejita, bailita y birrita Con un par de coquitas que se quieren y me invitan Me van, fuman, se me dedican Y para agua brincan Y hoy las hermanitas en G-Trim predican Que un gozo sube el bajo que lo solicita Porque en la que cita hay el ritmo se aplica Sirena pa' la arena, que la cosa está buena Y duran pa' el orillo, y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel va que mea Y si alguno seguía, se lo lleva la manía Piratas sin garata, te llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí mansito, y no nos arranque plata Te cierro el que o quinto y te quedas sin garata Anoche un chori me salió pico A la vez le puse duro y la mata en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema Con tu traje, ven y vamos pa' la playa Anoche un chori me salió pico A la vez le puse duro y la mata en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema Con tu traje, ven y vamos pa' la playa Pina, solamente el duro el que por 10 años puede demostrarlo Niki Ray, Jumbo el que produce solo Green Jedi, Gabi Music, Rock, Loni Son 10 años que los tengo caminando por la orillita Y si no es pelaza, saca en pecho y me lo demuestra Pero no se olviden que Si en la tropa me sale fontúa Me le pongo duro y lo mato en la raya ¿A dónde es esa arma? La pistola quema, mi combo es millonario Estamos duro en paya Y ustedes ya no están pa' eso ¡Suscríbete! Contigo yo me voy, mira hasta Costa Rica, esto es lo que hay cuando tengo mi paga Nos vamos de rumba hasta la mañana 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 Yo está muy bacano, gozando, rumbiando Y yo trabajando, esperando y sudando Yo está muy bacano, gozando, rumbiando Y yo trabajando, esperando y sudando Dime niño, dónde está mi cuarto? Let's go! Yes, 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 give me my check, check, check Dime, dame, 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 d Yo estoy muy bacano, goceando, rumbeando y yo trabajando, esperando y sudando Dishudando Yes, give me my check, check, check Give me that, give me that Dime that, Dish, Yes, yes Yes,局, give me my check, check Dime that, Dime that, Dime that Yes, 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 Tómelo Yeah, yeah Yeah, yeah Da, una nes Yeah Let's go Yes, yes, yes Give me my check Check, check Give me that Dame, give me that Dame, dame, dame Yes, yes, yes Tomas Yes, yes, yes Give me my check Check, check Dime that Dame, dame Dame, dame Dame, dame Yes, yes, yes Tomalo Dale, mami, está rica y apretadita Contigo, yo me voy Mira, esta cosa está rica Esto es lo que hay cuando tengo mi paga Nos vamos de rumba hasta la mañana Nos vamos de rumba hasta la mañana Nos vamos de rumba hasta la mañana Yo estoy muy bacano gozando, rumbeando Y yo trabajando, esperando y sudando Yo estoy muy bacano gozando, rumbeando Y yo trabajando, esperando y sudando Dime niño, ¿dónde está mi cuarto? Que bien se ve Me trae loco su figura Es otra vez si tocó, tú le quedaré Combinado con su michi con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce La quieren ver Ya no perdere más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Windy calatina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde está la soltera Y la que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo But you know I like it When I take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser, quisiera ser su confidente Eh, porque no te atreves Si lo hacemos ahora No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo La noche está para un reggaeton lento No se dura Ese trajecito a costo le queda bien Combino con sulita y con los cafés ¡Qué bien se ve!